Ahora nos quedamos con un grupo de trabajadores que integran su CEN, el Sindicato de Celadores en Mendoza. También nos hicieron un balance del año 2016. Concluyó el año 2016 y sin dudas a la hora de hacer un balance para su CEN, el Sindicato de Celadores de Mendoza, este es altamente positivo. A nivel de proyectos habitacionales sigue en marcha y con buen nivel de avance de obra, el primer barrio del gremio. Hace una semana estuvimos con parte de la comisión y el arquitecto Orlando Lucentini que es nuestro asesor técnico de vivienda. Estuvimos y bueno, tiene un avance de obra de más del 60%. Este plan de viviendas es plan techo digno a nivel nacional, son 56 viviendas, están compuestas por 58 metros cubiertos, donde están dos dormitorios, cocina, comedor, baños con todos los servicios y bueno, tuvimos una reunión allá por el mes de marzo con el Intendente Orozco la cual nosotros le manifestamos la necesidad también de que este barrio, como es el primero en la historia que se da que un sindicato va a entregarle a los compañeros celadores una vivienda que es el sueño de todo trabajador, tener y poder acceder a una vivienda digna. Hablamos con el Intendente Orozco y él se comprometió, dice, le vamos a entregar el barrio asfaltado, más allá que ya tiene todas las factibilidades, tiene cordón, cuneta, luz, todos los servicios y bueno, una vez más demuestra este humilde sindicato el compromiso y la lucha que ha llevado en estos últimos años con los compañeros celadores, porque hay algunos gremios que también han incluido a los celadores pero con un porcentaje mínimo que es una vivienda. Nosotros por primera vez son 56 viviendas y estamos felices de que los celadores puedan acceder a esta vivienda. Por otra parte, otra buena noticia para Azucen fue que el año 2016 cerró con una gran fiesta con premios, música y buena gastronomía por el Día del Trabajador Celador. Fue en el Club YPF en Godoy Cruz. También estuvimos el 5 de noviembre en el Club YPF, festejamos nuestro día con más de 400 invitados, premios, música, bueno, donde los compañeros celadores y el gremio que fue el que algazagó a los afiliados. Pasamos un momento muy lindo, agradable, en familia y bueno, esto demuestra una vez más el compromiso, la lucha y el trabajo de este gremio con los celadores de la provincia de Mendoza. Desde el gremio aseguran que ahora las fuerzas están puestas en lograr avances en los salarios de los trabajadores en la nueva paritaria. Lucha que no cesa por la reivindicación de derechos. Hoy día se reabrió paritaria y el gremio, los compañeros celadores, el SUSEM, siempre firme luchando por su reivindicación. Hoy hemos recibido buenas noticias y creemos que se vienen buenas y más noticias lindas para los compañeros celadores. El sindicato no va a llegar el momento que se va a sentar en paritaria y va a discutir realmente nuestro sueldo. Es por eso que invitamos a todos aquellos compañeros que nos apoyen, que levanten bandera, porque creemos que lo que reclamamos es justo. Desde ya le quiero decir y agradecerle a todos estos compañeros que vienen a luchar con dignidad y levantan su bandera y quieren ser y estar un poco mejor. Desearle a todos aquellos que hoy nos escuchan un feliz año nuevo porque vamos por un aumento salarial digno para nosotros.